Para reforzar la seguridad en las calles de cada municipio, colonia y casa en el estado, la iniciativa Yucatán Seguro contempla 3.527 nuevas cámaras de vigilancia y 1.000 nuevas cámaras vecinales adicionales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia, semáforos inteligentes, 50 postes de voceo público con botón de pánico que permite oprimirlo en un caso de emergencia para alertar de una situación de peligro, tanto en el lugar de la manera auditiva como para los centros de monitoreo que localicen de inmediato el punto de origen, así como cuatro embarcaciones especializadas para proteger la costa, acciones que se llevarán a cabo de que fuera aprobada este día por el Congreso del Estado. Después de ser respaldada en el seno del Consejo Estatal de Seguridad, conformado en su gran mayoría por representantes de la sociedad civil y el sector empresarial, la propuesta fue avalada por mayoría por los diputados integrantes de la 62 legislatura, por lo cual con una inversión de 2.600 millones de pesos se podrán adquirir todos esos implementos de tecnología de última generación. A respecto, Vila Dozal destacó la voluntad política y la disposición de los diputados locales para otorgar su respaldo a esta iniciativa, pues representa una inversión para asegurar la tranquilidad. El futuro de Yucatán, ya que cada peso que se destina a ello se multiplica en inversión, empleos, mejores sistemas de salud, calidad de vida y educación para los yucatecos. Noto y visión.